Hace unos días, Javier Garat Pérez, recientemente nombrado embajador del Rey Melchor 2017 en la ciudad de Sanlúcar, así como caballero de la Orden de los Reyes Magos de la mencionada localidad, hizo entrega al Santo Padre de un ejemplar del doble disco de villancicos, Así canta Sanlúcar en Navidad. Garat participó junto con su esposa, la jerezana marciana de la Cuadra Gómez, en la Audiencia General que se celebra cada miércoles en el Vaticano, habiendo sido invitado por Monseñor Fernando Chica, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. Durante el encuentro ambos tuvieron ocasión de saludar y dialogar con el Papa Francisco y le entregaron el doble disco que forma parte de la campaña Ningún Niño Sin Juguete, campaña desarrollada por la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar, con el fin de ayudar a cientos de familias necesitadas, consiguiendo así la sonrisa de los más pequeños en la noche mágica del 6 de enero. El disco solidario ha sido producido por estudios La Azotea y dirigido por José Ramón y Francis Salazar, este último embajador del Rey Baltasar 2017, y ha contado con la participación de más de 400 personas, entre ellas muchos artistas sanluqueños, como Las Carlotas, Almarina, Papa Levante, Juan Carlos Valenciaga o María Vargas, varios personajes destacados del panorama nacional, como el futbolista de la selección española Nolito, el torero Padilla o la presentadora de televisión Toñi Moreno, así como muchos voluntarios vinculados a la Orden de los Reyes Magos, la cual está presidida por el empresario Carmelo García. Se trata de un doble disco con 32 villancicos, muchos de ellos populares y otros de nueva creación, además de un DVD con el making of de dicha producción musical. Tras el éxito de la campaña, además del Santo Padre, el disco ya lo tienen en sus manos el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, el comisario de Energía de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, la ministra de Mapama, Isabel García Tejerina, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ibáñez, la directora general de Pesca de la Junta de Andalucía, Margarita Pérez, el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, el director del ABC, Vieito Rubido, periodistas de la cadena COPE como Carlos Herrera o César Lumbreras, y cientos de personas más que han querido contribuir y solidarizarse con los más necesitados, entre los que se encuentra Juan Carlos Cuevas, embajador del Rey Gaspar 2017. Los organizadores de la campaña se han marcado el reto de que esos villancicos suenen por todo el mundo, vendiendo miles de copias, por lo que animan a todas las personas a comprar el disco y participar de esa bonita y noble iniciativa que conseguirá que ningún niño de la ciudad se quede sin juguete el Día de Reyes. Cuando no tengas más ganas de olvidar y los malos recuerdos te ahogan, no te sientas nunca perdido, porque tus inquietudes se logran, cuando creas que la mala suerte se apodera de tus ilusiones, ven conmigo será un hombre fuerte, porque siempre hay muchos corazones que te da lo poquito que tienes. Llegó la Navidad, en mi auto de par en par, en la puerta de mi casa, atrévete a pasar, que te queremos dar, la felicidad para llenarte de esperanza. La Navidad Llegó la Navidad, en mi auto de par, en la puerta de mi casa, atrévete a pasar, que te queremos dar, que te quede brillar en nuestros corazones, barato de adorar, al niño le traerá, por hoy que soy mi reacargadito de ilusiones. A toda Navidad, a toda mi ciudad, ya nació un Mesías sin ninguna distinción. No sé cómo lo hago, de qué formarte y pago a mi orden. Tu orden, la orden de los Reyes Magos. Ningún niño sin Juvenil. No 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 Gracias.